Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Hoy me encuentro en un mercado callejero en la avenida Michoacán, acá en Morelia. Acá en México se le conoce como Tianguis. Vamos a recorrerlo a ver qué encontramos. Normalmente lo que se hace es cerrar las calles. Se hacen los fines de semana, en este caso hoy es sábado. Cierran las calles y muchas personas aquí montan sus pequeños negocios y venden de todo. Vamos a recorrerlo. Acompáñenme. Soy cubano. Llevo casi cuatro años viviendo en México y no deja de asombrarme su cultura, sus tradiciones y su gente. Me resulta increíble constatar con mis propios ojos todo lo que se puede encontrar en un mercado callejero. Y no solo me refiero a la variedad de comida que existe en este país. Los pequeños comerciantes, desde muy temprano, ocupan una gran avenida o una pequeña calle y montan sus locales de ventas. De este modo, los vecinos de la comunidad pueden acceder a productos de toda índole, a un precio muy económico. ¿Y qué cosas encuentras en un lugar como este? Aunque tal vez la respuesta sea obvia para millones de mexicanos, no sucede así para la gran mayoría de los cubanos que viven en la isla. Cubos, cubetas, recogedores, trapeadores, detergentes, jabones, papel higiénico, esponjas, fibras, coladores, platos, vasos y muchísimos más artículos de limpieza. Y para el hogar, los encuentras aquí. Hay peluches, artículos de fiesta. Hay también variedad de tenis, chancletas y cosméticos. Y aunque estos últimos son imitaciones, no dejan de ser una buena opción para no arruinar nuestros bolsillos. Venden hilos y costuras de muchos colores, e incluso ropa interior. Y ahora, amigos míos, les hablaré de la comida. Aunque esto no es un gran supermercado, sí hay abundancia de todos los productos necesarios para cubrir la despensa de la semana o del mes. Si así lo deseáramos. Recorriendo este mercado callejero, inevitablemente pienso en Cuba, en mi familia, mis amigos y vecinos, en los cubanos en general. A raíz de la pandemia que estamos viviendo todos, los alimentos en Cuba escasean. La gente hace inmensas filas para comprarlos a un precio excesivo. Acá en México, afortunadamente, los tenemos al alcance de las manos. Y no son alimentos importados. Son producidos por los campesinos mexicanos. Y me pregunto, ¿por qué en Cuba no se están produciendo alimentos para el pueblo? Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Bye.